Bueno gente, vamos a hacer así Vamos a ver el trailer primero Y después vamos a ver la versión subtitulada De Lord Touch Me Perdón, eh Vamos a poner Es más, voy a Vamos a poner modo anime Así lo vemos, movemos anime acá en Twitch Vamos a disfrutar El trailer primero y después Ponemos la versión sub La vemos completa sub y después analizamos Frame por frame, si quieren Ese va a ser el plan ¿El vato estás viendo la transmisión? ¿Está todo bien? Eso siempre Tranquilo Bueno gente, vamos, eh Vamos a darle play A este trailer Saludos, amigues ¿Estás? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se sabe todo lo que pasa, ¿no? No hace falta que digan mucho No, ahora después lo buscamos Por cierto ¿Qué tanto quieren evitar spoilers? O da igual Acá hablamos, pero Hacemos un bukake de spoilers Esto es normal Bueno, es que también depende Porque luego Alan soltaba spoilers de Soul Leveling y la gente se le echó encima Bueno, yo lo había visto rápido No llegué a prestar atención Primera vez que lo veo bien Y cabe destacar La animación se ve muy bien Cabe destacar Bueno, pero pues el CGI No sé Hay que ver cómo se ven los Arcángel Flame Hay que ver cómo se ven los Bueno, los demi-humanos después Pero se vio bastante bien la animación Eso es un puntito a favor Todavía me duele no saber Cuánto va a durar la película Yo sabemos que siempre digo Que depende de lo que dure la película Va a ser lo que sea la adaptación Ahí vamos a poder opinar Ahora después vamos a analizar Frame por frame Vamos a ver Si hay alguna cosa que pasamos por alto El tráiler lo pueden ver En la página de Kadokawa Gente, lo publicaron ahí Pero vamos al link Porque sin el link no pueden verlo Dark 0991 Seas viste dos minutos de animación Las otras dos horas son... Exacto, están no listados Por eso es que esto es una filtración Te cuenta que me lo Le pasó a Lobato Lo tengo en... En Whatsapp Bueno, también lo subí en Twitter O en Facebook La voz de Neia Es la de Bochi ¿La de Bochi? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Vete! Me lo acabas de traumar Una retraída social Para volver a... Así es Está muy bien Está muy bien Bueno, sí Opinion personal No, todavía no hablamos Link Saludo, pa Aunque... Recién vimos la primera parte O sea Vimos el tráiler Recién Vamos a verlo subtitulado Y después vamos a analizarlo Fren por fren Viendo los comentarios Del video en... En YouTube Son puros En español Bueno, vamos a ver La versión de TouchMe Subtitulada Eso es culpa de Lord TouchMe Que lo filtro Es que cualquier cosa Gente Si les cae el FBI O alguien Apunten a TouchMe Él es el único responsable De esto Es nuestro archivo expiatorio Bueno Para Tenemos archivos expiatorios Es perfecto Yo les iba a hacer algo Y me olvidé No sé qué iba a hacer No importa Vamos a ver la versión De TouchMe ¿Trabaja para Kadokawa? Puede ser Capaz que TouchMe Es el... No es el japonés Que filtro eso Puede ser, eh Dudo que nos caiga Por esto Kappa Lul 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 No, sería una cachorra FBI Por Ale Estamos ya inmunizados Pero bueno Esta es la versión Subtitulada de TouchMe Lo pueden encontrar A TouchMe Ahí en Facebook Como Lord TouchMe También Así que Vamos Ese es el subtítulo ¿Qué pasa? Por cierto No lo estás No lo estás Solteciendo, eh Ah, eso iba a ser Eso iba a ser Que me olvidé De verdad Por si no lo vieron No me preocuparía Si al final Se te olvida respirar Como lo jican De su youkoso Seas TouchMe Me recuerda A un conejo De un anime Que dice Tal cual TouchMe Kaila Live Saludos también De ReKal Bueno, gente Era la versión Sub de TouchMe Que se te olvida Yo estoy Se te olvida Que se te olvida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saben que vamos a tirar spoiler por todo lado, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno. Eso de ahí es el nombre del reino de Roble. Ah, dice Roble. Sí, reino de Roble. País del reino de Roble. Ah, y por fin aquí sí se confirma que Roble maldita sea. Putos gringos diciendo que no. Dice Roble. Acá en... En catacana. Y dice Roble Kuni. No, es que tengo tos hace como dos semanas. Se me va a oler. Estoy en miedo. Fija, oler. Este Daniel diría va a niar, hijo de puta. Bueno, esto creo que ahorita me va a decir que es la llegada a ver a Ainz, ¿no? De los paladines. Nada que decir de las patas de remedios. La trama del video me interesa más, pero bueno. Las patas de remedios. Porque ahí está raro, porque se supone que Aledo debía estar ahí, ¿sabes? ¿A dónde? Pues ahí recibiéndolos. Se supone que primero envían a un paladín a decirles que han llegado. Y que más tarde cuando regresa dice que tienen que ir a tal día y tal hora para que entren. Y ya cuando van entrando es cuando ella entra y dice... Ah, entre por favor, rey hechicero. Pero pues no sé, a lo mejor van a cortar toda esa parte. Bueno, sabemos que va a haber recortes igual en la película. El tema es saber dónde. Seguramente van a cortar escenas para evitar tiempo. No, no, aquí estoy seguro. Van a cortar cuando lo recibe el naga, probablemente. No, si sacan a Riorarius me enojo, boludo. Porque para mí la parte de Riorarius y el examen, por así decirlo, antes de entrar al reino hechicero está muy interesante, boludo. Aparte, una cosa que yo quería ver mucho en la película es esa visión del reino hechicero de los ojos de los paladines. Toda la infraestructura, los caminos. Bueno, la estatua se muestra igual, la que estaban los gigantes. No sé si muestran a los gigantes de hielo. Eso es otra cosa. Lo dudo mucho. La estatua está. Ahora se va a ver la estatua igual, pero... Tienen que ser dos. Ojalá. Bueno, lo de Riorarius, para los que no saben, cuando van a entrar al reino hechicero, cualquier persona que vaya a entrar, tiene como una prueba antes de entrar, que es que le muestran con los tipos de monstruos que se van a encontrar adentro y a los cuales no deberían molestar o atacar, qué sé yo. Porque van a encontrar cero muertos, demihumanos, etcétera. Entonces, Riorarius aparece como profesor ahí para explicarle puntualmente. Es que es un efecto psicológico, porque, pues, como ya sabes, los semi-humanos comen humanos, entonces es algo más natural. Pero, pues, lógicamente, si te topas con algo que es más fuerte a tu medio natural, pues, ese miedo se desplaza a uno nuevo. Sí. No, algo que el tráiler no muestra es... Obviamente no hay info de cuánto va a durar. Y tampoco tenemos fecha, tampoco. O sea, sí. Solo otoño. Otoño, dice. Así que ya tenemos más o menos un promedio. Bueno, tengo que admitir que acá se ve bien esto. ¿Cómo? Pero CGI, asqueroso. ¿Cómo te atreves? Para mí se ve bien dentro de todo. Faltan razas. Que, por cierto, para añadir algo de lo de la fecha, es una fumada, pero el manga de Overlord se retoma en septiembre. No, 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 solo una fumada. Una fumada es que va a... Ajá. ¿Qué continúa? ¿No, no? ¿Era solo eso? No, una fumada te estoy diciendo que es porque va a haber entradas anticipadas que... Algunos van a poder entrar a ver la película un poco antes. Yo espero que lo filtren. Igual ya el director Ito había dicho en el directo de Kadokawa que iba a salir por esa fecha. Sí, septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Más o menos. Así que todavía seguimos dentro del margen. Lo que a mí me llamó la atención, no sé si a Kev también o a Lovato, es que... ¿No les parece muy corto la salida del trailer a la película? ¿Se ve bien este Kji para ser Kji Kata? Algo. Porque hay películas que sacan un trailer y sale capaz en año y medio la película. Acá estamos hablando de que sale ahora en... Salió hoy, 20 de... 21 de marzo. Y ya tenemos en 5 o 6 meses la película capaz. Bien por nosotros. Pero mal para nosotros porque la vamos a ver sabe cuándo, ¿no? No está mejor que el Kji de los retoños. ¿Cómo se iba a mover? Me sigue pasando lo mismo que se pixela el video cuando pausa, boludo. Bueno. Acá tenemos a la trama de Yuri y Lupus Regina. Obviamente las doppelpleiades. Esto pasa ya en el volumen 13. 13, sí. Te amagué el 12, ¿viste? Yo pensé que ibas a decir las razas y todo, Alan. Acabo de decir doppelpleiades. No, dije las razas de los semi-humanos. Ah, yo qué sé, ni me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar de que eran como 12 razas? ¿No leí que te ibas a releer todo? No leí todavía, tengo meses todavía. Hace falta, ¿eh? Son 18, si no estoy mal. Eh, mira, Kev te corrige, Kev te corrige, mira, mira. No, porque mira, recuerda, supuestamente, me acuerdo que en el volumen 12 decía que eran 12, que eran las más numerosas. Y las que eran las siguientes eran las más pocas, por eso no se les contaba. Y porque no piensas en las minorías. Sí, lo vato. Aparte de xenófobos. Porque las minorías no les importan a nadie. Aparte de xenófobos, todo lo malo lo vato. Porque las minorías no les importan a nada, por eso son minorías, ¿saben? Eh, soy minoría yo, entonces no importo. Joder, pelirrojos, de veras. Oye, con minorías y todo creo que eran 18 en total. Y ahí a duras penas hay 4. O sea, los insectos, los pterodáctilos, los ogros y los... Bueno, coquen. No, hay ogros. Es raro, porque... Igual se ven bien, eh. Hablando de animación, no se ven mal. Pues obviamente son todo hermano, son iguales. De cada raza, pero... Igual. No, pero es que es raro, porque es como dijo Kevin en su directo. O sea, los ogros todos se ven iguales, pero se supone que... Ok, debe 3. O sea, los que están normales, los que lanzan rocas y unos que usan agua y que son azulitas. O sea, ahí son todos iguales. ¿Se ven cuántos? 4, 5, lo mucho. Más o menos. Porque acá en el fondo... Claro, aquí la cosa es que es difícil juzgarlo nada más con un frame, pero ahí no se ven como mucha diferencia de razas. Bueno. Lo que me sorprende, como digo, de vuelta, se ve bastante bien. No se ve con ese CGI malo, ¿viste? Horrible. Bueno, repito, lo de las doppel pleiades, obviamente esto es un re-spoiler, pero bueno. Calculo que... ¿A qué te refieres con doppel? ¿Puedes explicarlo? Bueno, en Nazarick estaba la orquesta de Cuerdas de Erich, que eran un grupo de doppelgangers. Y son quien toman la apariencia de las pleiades, para lo que sería la pelea con Ainz de Yaldabaoth. No son las pleiades reales. Son pandoras disfrazados, por así decirlo. Oye, por acá me dicen de que a lo mejor una de las escenas que van a quitar es la de los paladines con Blue Rose. Pues sí, esa parte es interesante e importante, porque es por la razón que van a reír en el hechicero. Claro. Pero si la película durará dos horas, no me extrañaría que quitaran esa parte, por ejemplo. No, pues no creo que la vayan a quitar, porque se supone que en la temporada 4... Kev, déjame decirte que te quiero. O sea, que la película dure dos horas, es un milagro. O sea, yo siempre digo, mínimo dos horas para la película. Para una adaptación zafable. No digo una hora con 30, y es mucho para mí, ¿eh? Seguro dura 45 minutos, dice Nicolás. No, tampoco te pases. No, no, dos horas mínimo para una adaptación decente. Nada más decente, ¿eh? Porque no se olviden que tenemos momentazos importantes que capaz no sabemos si van a durar. Por ejemplo, Neia Shizu, el viaje de Remedios... Perdón, de Neia con Ice como escudera. Toda esa parte, ¿no? Sí se ve en el tráiler lo del pibe, que toma el de mi mano como rehén. Así que... Sí, un Balrog. ¿O, Balfor? ¿Cómo se pronuncia? ¿Balfor? Un Bafolk. Nada, tranquilo, es una puerta. Gracias por el visto, papá. O sea, si hubiera sido mejor que hicieran dos partes. Bueno, dos partes hubiera sido interesantes, pero el problema es que hubiera sido capaz una hora quince y una hora veinte de las dos películas, y tenés ahí dos horas y media casi, o sea, lo mismo. No, no influye mucho. Aparte, bueno, qué sé yo, el presupuesto de Overlord tampoco es el de Frieren. No, ya empezó otra vez con eso. ¿Qué pasó? Hoy empecé a leer la novela y me vienen con esto. Hola, Eri, ¿todo bien? Para celebrar el milagro de la sangre. Gracias, Chitsuki, por los vistos, papá. Muchísimas gracias. ¡Hay sangre! Eso para aplaudir, ¿no? Tenemos sangre y soldados muertos en CGI, ¿puede ser? Pues yo los veo que son como de CGI, ¿no? No están dibujados. O sea, ni siquiera dibujan vivos en CGI. Ahora los muertos. Sí, sí. Bueno, ese de Frenzy está bien, ¿sabes? Porque cuando informan que Yaldabó está en la plaza, ven que está ahí con todos los cadáveres, porque pues los pobres desafortunados que no pudieron hacerle de frente. Y saben lo que se viene después de esto, ¿no? Saben lo que se viene después de esto, ¿no? No, 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 no. Si los muestran, aunque sea, por lo menos... Por lo menos, ¿no? ¿Por qué atacaste a Freiren? No, porque Freiren se robó el alma de 40 años de animación, boludo. De Mad House. O sea, Freiren es una obra de arte hermosa, boludo. O sea, que sea que Overlord tenga ese amor también. Sigue soñando. Por eso. No le ataco. Me encanta Freiren, boludo. Y bueno, algo que todos queríamos ver desde hace mucho tiempo animada a nuestra querida y hermosa Neya. Amada por muchos, odiada por otros. Que por cierto, le falta como más expresión de asombro, ¿no? Ahí. Es que hay que ver hasta dónde llega el tráiler, ¿no? Hay que ver si alcanzó. Neya de rock. Usted lo está viendo, ¿sabes? Es cuando digo, oh, no es posible, ¿no? Este es el reino muerto. Claro, lo que pasa es que... Demos un segundo. Si ponemos la imagen de la cara de Neya de la novela... A ver. Le faltan más bolsas en los ojos, ¿eh? Y le falta más... Es que ahí está como... Está como haciendo un agua, 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 agua. Está... Bueno, mira. Te voy a decir una cosa que... Hay gente que le gusta a las chicas sin expresiones, ¿no? No sé si es por algo sexual o algo psicológico, pero supongo que es para eso. Sí. Los análisis frame por frame son lo mejor. Que no son tan expresivas. Eso les gusta a algunas personas. No sé si ya lo es de esto pensaron en hacer esta parte de la novela. Acá tenemos un poquito la cara de asombro de Neya. En la novela. Ustedes no la pueden ver, lo siento. Se guión bajo a guión bajo gran fosas, mi reina de ojos locos. No, no, pará. La imagen, la imagen. Cambio la pantalla. Bueno, si quiero la muestra ahí, yo... Acá la ven ustedes. La carita de asombro de Neya. Subaru casi está ahí. What the fuck? ¿Por qué Subaru? Pero qué fea está. Vete de mi casa. Oye, oye. En el lore es fea. Yo ya no tengo la culpa, ¿eh? Eh, pero acá es bonita. Que la anime la haya hecho más bonita, anda cagado. Ay, porque es como tú dijiste. Es que porque si al final hay personas que le gustan, pues van a comer sus figuritas. Hay que ser wey inocente para no pensar eso. Uy, ¿te imaginas ya la figurita? Figura de Neya, boludo. Va a salir seguro, ¿eh? Uy, una figura de Neya tremendo. Estaría bueno dos figuras. Neya escudera y Neya... Traje de baño, ¿no? Ah, ya tengo que decirlo. Bueno, traje de baño va a salir seguro. Ay, que enfermos, ¿eh? Sí, nosotros somos enfermos. El que quiere ver a Pestoña en traje de baño, sí, ¿verdad? A ver, ahora va a atacarme. Puto pelirrojo. Va a atacar a Samy, yo no te puedo atacar, ¿vale? Bryce, sacale ese millón de segundos de van, boludo, por favor. Y que me estaba viendo a Neya en traje de conejita. Y dicen que yo soy el enfermo. Oye, eso no lo tenía que saber nadie. Ah, pues también estoy en tu directo, ¿sabes? Estoy en varios lados. Pero no es raro. Estoy aportando ideas a las figuras de Neya. Pero pues no es raro. O sea, si Sobin hizo una Marvel al gama traje de conejitas, hizo una Clementine, una McKinney. No es lo peor. Es que tenemos Clementine en traje de baño figura que sale en diciembre, boludo. Te juro que yo tengo que elegir entre el albedo de Navidad, la Clementine de traje de baño, me quiero cortar un huevo, boludo, porque no me da la plata para comprar dos figuras. Vente tus riñones y listo ya. No, están hechos mierda mis riñones, boludo. No me dan dos mangos, boludo. Eh, José y B, gracias por ese super chat. Lovato cochino, como que pestoña. Sacroxito, C, se viene una figurita de Neya y C, Z. Aguanten. José, cuando terminemos de analizar el tráiler... Aflojen con el chat de voz de Twitch, porfa. Aflojen, aflojen, aflojen. José, gracias por el super chat, papá. No suena la alerta porque estoy en Twitch ahora, en este momento, por esta configuración, pero después cuando salga, hago sonar tu alerta, ¿sí? Disculpame. José y B. Y muchas gracias, papá. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el tráiler? Ya lo vimos dos veces y estamos analizando ahora las imágenes. Aflojen o modemote. No, no. No que los quiero leer también, boludo. Sacá, sacá, braí. Lo mismo para vos, Pulga, vaca. Gracias por ese super chat. De corazón también, millón de gracias. No suena la alerta porque estoy de vuelta, estoy en Twitch, así que después la hago sonar. Sí, Pulga. De corazón. De estos, millón de gracias. Después les hago sonar, después les hago sonar. Muchísimas gracias a los dos, ¿eh? A los dos, muchas gracias. Bueno, sigamos. Vamos a contar que se pixela esta mierda. Como se llama, ¿eh? Weir Pack 7, quizás con esa mirada te desintegra la vez. Bueno. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Lo del Ainz con la ropita blanca. Curiosamente, ya hace más de un año, salió la figura de Ainz con la ropa de Rey Hechicero. Aún se puede conseguir, creo, en Amiami, esta figura. Fíjate, desde cuando ya... Yo dije, bueno, sale la figura de Ainz ahora para empezar a publicitar la película. Después de esta figura, murió Overlord, ¿verdad? No publicaron más nada, ¿verdad? Yo dije, arrancan temprano a publicar la figura de Ainz. Ni eso, ¿verdad? Ni eso. Ah, ¿verdad? Ok. Un momento de estar ahí. El Papa Ainzámen. Ainzámen. El Papa Ainzámen. Que, por cierto, hay un pequeño error. Aquí Ainz debería tener guantes. Y no los tiene. Bueno. Ah, mira. Detaché. Presupuesto. Bueno, se han puesto unos guantes, no me jodan. Bueno, también el trono se ve raro, ¿no? Sí, pero no se ve raro. Parece más un árbol. Que, como dicen en la ilustración, ¿no? Que es un trono, pero como que le pegaron láminas de oro, ¿no? Bien planchaditas y todo. Sí, no le alcanzó el oro a Ainz, seguro. Sí, ¿sabes que no está el Ainz en Mamiami? Creo que ya lo sacaron. Parece que ya lo sacaron hace rato. Pasa que debería estar, aunque esté... Shirokin de Simses ya me compré la Clementine encuerada. No quería que mi primera figura de Overlord fuera así, pero es la única figura de Clementine. También me pedí a Ainz levantando la mano. No, no lo sacaron en el Ainz. No está, después lo busco y lo... Erivestíame con Gawazez, pues mejor. Realzan más un lo blanco que es, demostrando sus privilegios. Dice, en el manga no tiene guantes. Y en el manga no llegó hasta acá, boludo. ¿Qué te pasa, sí? Capaz que dice que una ropa dorada, ¿no? Pero dorada, la roja. Dice... Es el mismo trono que conquistó a un errante. Claro, pero el trono que se muestra... Creo que ya saqué la imagen. Fíjense que el trono es diferente en la imagen de la novela. Es más estéticamente topado, por así decirlo, de un trono a trono. No tiene como esas ramas que sacan. Sí. Incluso se ve muy diferente a la figura que anunciaron, ¿no? El trono se ve muy diferente a lo que estamos viendo ahorita aquí. Es más, el trono de la figura se ve más como el de la novela. A ver si la puedo encontrar. A ver, a ver... Acá está. Ah, qué curioso. Dicho... Una nueva pestaña, a ver. Acá está, ¿ven? Esta es la figura de Ainz que salió hace un año. Un poquito más de un año. Y... Acá tampoco tiene guantes, Ainz. Hay que aclarar. Pulga, de vuelta. Gracias por ese superchat. De corazón, millón. Gracias, papá. Después la hago sonar de vuelta. No terminemos toda esta parte. Aquí está... Neco amigo para conseguir la Neya en bikini. Con Kev, esa Neya es Kano. No, no. Es que es muy probable que salga Neya en bikini. Es muy probable, ¿vale? O sea... A mí me gustaría una figura de la segunda Neya. ¿Qué cosa que...? Que ojalá. Nah, o sea, que la figura es de Overlord. Por lo menos, acabo de ver, apenas entré a Twitter, lo primero que me apareció hoy fue una figura nueva de Albedo. ¿La del jacuzzi? Sí. Sí, 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 sí. O sea, apenas abrí... Oye, tengo otra propuesta para una imagen de Neya. Para una figurita. Y le viene genial. Es increíble. ¿Qué versión clérigo o papa o cuál? Sí, sí, sí. O si quiere tirar. No, 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 no. O sea, es clérigo, pero clérigo tics. Es una clérigo tics. Ah, ya. No, es de donde... ¿Por qué tiene el libro del volumen del 12 o el 13? Y tiene un sombrerita, ¿no? Casi. Casi, lo vato, pero sí, por ahí va. A ver, vamos a ver... Ah, sí, ese. Ah, uf, más. ¿El libro qué dice? ¿Biblia nácer y conozco? ¿Por dónde se puede ver? ¿Por dónde se puede ver? ¿En el Twitch? Espera, espera, la paso por aquí, por el Discord. De Solution no. Hasta ahora van a salir figuras de Entoma. Salió figuras de Lupus Regina. Y ahora sale figura de Nave. Queda que salga figura de Yuri. Figura de Solution. Y de... Ah, no, de Shisu también salió. Así que solamente queda Solution y Yuri. Entonces, Solution no es waifu, entonces. No, pero yo te voy esperando a mi Yuri. Cuando salga mi Yuri, pero si me tengo que prostituir mi orto, lo prostituyo. Con celo, hijo de él, ¿no? Después de escuchar la prostitución de orto de Alan, ahí por imágenes de multimedia lo pasé. A ver, acá en este canal. Ya, ya. Ah. Figuieron cada marranada. Ya lo de marranas, ya en el canal de Discord. Tiene más cara de H que viene ya, boludo. ¿Eso vende, Alan? Y un poco apretada las medias también, ¿no? Para más goce. ¿De cuánto es la tarifa mínima? ¿Cuánto es la tarifa mínima? No, no. Cuando salga la figura, dije. Ahí lo pensaré. Nos vamos a confesar con ella. Bueno, nos fuimos mucho por las ramas, gente. Sigamos con el análisis del... Del tráiler. Bueno. Bueno. O sea, frame por frame, dije. Es cierto el análisis. La cara de mala que le hicieron a Remedios. No sé. Esto... ¿Qué? Pues así es, ¿no? Su cara. No, yo la noto más emocional en la novela a Remedios. No con cara de mala. Es cara de perra. Cara de perra, claro. Perra mala, ¿viste? O sea, yo en la novela me la imaginé más emocional, ¿no? Poniendo cara de mala. Porque así va a quedar como que parece una villana, boludo. Y es como el mártir en esta historia. Remedios, boludo. Es la mártir de la historia. No, a Dampoe, matándose a pajas con la cara de Remedios. Uy, Dampoe va a orgasmear con esto. Albedo es el... Ve, Albedo. Remedios es el personaje a odiar. Claro, es el personaje a odiar, pero es la que siempre tuvo razón, boludo. Es la mártir de esta obra, boludo. Dampoe, ¿cómo lo supiste? Yo pensé que, voy a decir, ¿cómo supiste que me gustaban las locas solo así, no? Vos tenés que ver a Dampoe cuando entra por acá, queriendo justificar su furrosidad, boludo. Aparece, Custodio aparece a Dampoe, durísimo. Sí, sí. Bueno, sigamos. Custodio, ¿sabes que no la distinguí? Ahora que la veo bien si la hermana... ¿Cómo? No es posible. No, 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 es que mis ojos estaban en Remedios, no le presté atención. ¡Ah! Qué raro que dijeras eso, ¿eh? Eh, eh. Presto detalle, lo importante. Presto detalle, lo importante. Estas armaduras son mucho a este de los seis brazos. ¿Cómo se llama? ¿El del vacío? ¿Peshurian? ¿Cómo se pronuncia su nombre? Eh... ¿Peshurian era, sí? ¿Cuál? ¡El de los seis brazos! ¡El que supuestamente se pronuncia su polla! ¡El que tenía el látigo! Ajá, bueno, espada, látigo. Ya. O sea, es casi igualito, a lo mejor. Nada más que al Clep no le pusieron la... ¿Qué era? La malla blanca y el escudo del Reino Santo, nada más. Hola, Leo. Saludos y ya está puesto 16 mechas apoyando el canal. Muchísimas gracias. ¿Pueden ver la imagen del volumen seis? No, el cinco, más bien. Overlord es de las pocas obras que no aprecian las waifus, boludo. ¿No se aprecia? Terminan todas muertas, boludo. ¿Cómo que no se aprecian? Terminan todas muertas. Las que son fuera de Nazary, pues claro. Terminan todas muertas las de Overlord, boludo. Alerta de spoiler. ¿Eso sí es diversidad, Alan? ¿Diversidad? No porque seas mujer... No porque seas mujer en... Si no me equivoco, ahora viene la que todo el mundo quiere ver. Si no me equivoco. Veamos. Ah, no, esta es la pelea del inicio. Bueno, hay que admitir que los Arcángel Flame no están mal. No, o sea, yo los veo y los veo más delgaditos, ¿eh? Pero no son Arcángel Flame, o sí, porque son diseños diferentes. No, ¿sí? Son los mismos. En la temporada uno no tenían piernas, boludo. Parecían más cosas de Lego que humanoides. Claro, no tenían piernas. Mejoraron, sí. Mejoraron los Arcángel Flame. Y no se ven en un CGI malo. También. Eso está bueno. Esta es la pelea en la plaza. Y acá está. El mazo sagrado, gente. La espada sagrada. El arma... La espada sagrada, sí. El garrote santo. Che, otra cosa que quiero aclarar es que... Dijeron... Como no le dibujamos rostros a los ejércitos... Vamos a ponerles cascos. Se ven bien en el fondo. Se ven bien en el fondo, se ven bien, boludo. Hay que admitirlo. Haber soldado sin rostro. Copia y pega en el fondo. Prefiero que tengan casco. Y listo, y se dan todo igual. Mucho mejor. El mejor que los de Rez. Dice que no tenían boca. Sí. Mis ojos. ¿Vamos a la revisita? Eso sí, gracias. Sí, sí. Hasta ahora, por lo que vamos del tráiler... Se ve muy bien animadamente. Se ve bastante bien. ¿Al nivel de Overlord 1? Quizá mejor. Bueno, supongo. A ver. Overlord 1 también tuvo un CGI... Medio a medio. Pero estuvo bien dentro de todo. Yo lo veo mejor. La animación acá. De la temporada 1. También mucho y rica tanto. Claro, o sea... Sigue siendo igual de fría la animación. ¿Cómo decirlo? Vieron que la de Ney... La de Ney iba a decir. La de Freeren es más... Deforme la animación, pero acorde... A lo que va pasando. Overlord siempre mantiene... Una... Animación estática. Brillante. Pero firme. No se deforma ni nada. Está bastante copado esto, boludo. Para mí, la animación está capaz... Al nivel de la temporada 1 o mejor. Por ahora. Con los Arcángel en Flame... Tenés un ejemplo, claro. En la temporada 1 eran piezas de ajedrez. Acá tienen piernas y se mueven. No. Senji, no. Senji. Leo. Leo, me estás matando. ¿Cuánto? No suenan las alertas porque no estoy en YouTube. Estoy en Twitch. Con la configuración. Gracias por esas 50 membresías, Leo. Después las hago sonar. Disculpame. No suenan igual, es cierto. No suenan porque estoy en Twitch. En la configuración. Pero bueno, un millón de gracias, Leo. Besos como siempre por todo el apoyo. Y después las hago sonar, ¿sí? Si no tenés ningún problema. Te cocorro. Un millón de gracias, papá. No, no. Que si no, son 50 membresías. Que suene una por una. Terminamos mañana, ¿viste? Así que muchísimas gracias, Leonaba. Bueno, gente. A ver. Dirán por qué le decimos espada santa o garrote santo. Y es por esto. A ver si la tengo por acá. Yo te guardé los fanarts, boludo. Kev los tiene, ¿eh? Puedes pedírselos y te los pasan. No creo que está acá, a ver. Yo tengo varios fanarts. Acá está. Es por esto. Justamente después de esta escena viene esto, ¿no? Dibujo de Kay Leom que nos regaló a la comunidad. ¿Qué? Y es cuando Yaldavout agarra a Calca de las piernas y la usa como garrote para pegarla a sus soldados. Punto a Verde. La va despedazando. Qué potencial. ¿No? Esta escena viene después de esto, porque Calca, a Calca la funan, pero apenas arranca la película. Leo, gracias por el superchat, loco. Besos y gracias. Después la hago sonar también esta. Pero bueno, muchísimas gracias, loco, por todo el apoyo. Instagill. Bueno. ¿Quién es una figura de esos? ¿Te imaginas? A ver, muchos hablan de que esta escena va a ser censurada, pero la verdad que para mí no, porque es una escena muy icónica en la novela, porque después, lo peor es que en el siguiente volumen, el 13, todavía queda un poco de Calca en las paredes. Sí, o sea. Ahí viene figura del mazo. Hola, Rey. Muchos se olvidan de que Calca también aparece en el volumen 13. Exacto. En las paredes también. Así es. Hay un poquito de Calca en todos lados. En Remedios. No, pero para mí, ahí es cuando se quiebra Remedios, para mí. En la guerra de Almohada, Susan, la Almohada Santa. O sea, para mí, cuando le cae un cacho de carne de Calca a Remedios, ahí el nivel mental de Remedios se fue sabático, bro. Eso y la otra. Claro, ya cuando le muestran a mí la cabeza de la hermana. No, no. No, no. No, no, es que la cordura de Remedios salió del chat, boludo. O sea. Bueno. Sigamos, gente. Pobre mujer, ¿eh? Nadie se merecía eso. Nadie. Yo creo que nadie se merecía esto, pero bueno. Todo sea por el bienestar de Nazaret. Hola, Gustavo. Saludos. Que es una paladín a comparación del bienestar del reino hechicero. Nada. Nada. Exacto. Sigamos, gente. Siguiente frame. Y acá estamos, mira. Esta escena. Esta escena va a ser muy importante en el desarrollo de Neia, más que nada. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Eh... Ya cuando Ainz decide viajar con los paladines para él vencer a Yaldavout, en medio del viaje se encuentran, ¿no? Con un... ¿Cómo sería? Un asentamiento. Una ciudad tomada por Demi-Manos y los humanos capturados en jaulas. El tema es que, bueno, ante la aparición, uno de estos Demi-Manos agarra a un niño y lo usa como rehén. Y acá viene una parte muy interesante, que ojalá que la película la rescalque muy bien. Y es el choque de... ¿Cómo se diría? De ideales entre Ainz y Remedios. ¿Sí? En esta parte, Remedios quería salvar al niño. ¿Sí? Pero no podía hacer nada. Y justo cuando estaba a punto de matar al niño, lo que hace Ainz es matarlos a todos. O sea, mata al niño y mata al Demi-Manos, en este caso, esta cabrita. Y bueno, ahí viene... Pero una bola de fuego, ¿verdad? Fue una bola de fuego, no me acuerdo bien. Sí, fue una bola de fuego y aparte, ahí eran dos niños. El primero sí lo mata y ya este es el segundo. Ah, que bueno, al matarlos viene un enfrentamiento entre Ainz y Neia, medio filosófico. ¿Sí? Porque en el Remedios, como digo, Remedios es la justicia. Es el típico prota de Isekai, el típico prota de Protas. Él les quiere salvar a todo el mundo, pero no tenía el modo de salvarlos. Y acá es donde Neia hace un click también y ve que la justicia es el poder. La justicia es Ainz, ¿no? Creo que este es un punto de inflexión también. Pentaquil de Ainz. ¿Algo más que agregar, gente, de ustedes? No. Y aquí también, Remedios, que ya venía odiando a Ainz. No solamente lo sigo odiando más por esa filosofía tan jodida. No, ya Remedios lo odia porque sabe que tiene razón. Pero Remedios lo odia más que nada por ser no muerto, para empezar. O sea, el odio que tiene por Ainz con solo verlo fue clasista, ¿no? ¿Clasista? ¿Eso no es clasismo o no? Es xenofóbica. Pero puede ser excusa de los paladines, ¿o no? Que lo de Dugan Sandragons tiene una... Pero lo que pasa es que los paladines... Es que la cosa con Remedios es que sí, ella tiene su odio justificado por ser una paladín, su propio trasfondo. Como bien dice el lobato en Dugan Sandragons es normal que un paladín odia a los no muertos. Pero si ese fuera el caso, todos odiarían a Ainz. Pero al final todos los paladines terminan aceptándolo. Pero Remedios es la que se obceca en odiarlo. Que sí, que al final tenía razón. Bueno, sin ningún tipo de prueba. Pero... Pero no sé, lo de Remedios va más allá porque creo que le está quitando su propio protagonismo. O sea, Alan, como bien dijo, ella era la protagonista, la defensora. Y viene un no muerto, su archienemigo. Y es el héroe, el líder. Es como, maldita sea, lo odio. Me está quitando incluso lo que yo tengo que hacer. Y con métodos que todo el mundo justifica y son horribles. Imagínate si en esa parte de Ainz revive a los niños. No, tampoco te pasa. Pero te imaginas, le explota la mente a Remedios. Le explotaba la mente. Imagínate, uno muerto con magia de resurrección. Bueno, ella sí sabía. Porque recuerda que cuando conocen a Ainz y va a Gustav, le dice en secreto de... Oiga, sé que no es buena idea comentar esto en secreto. Pero podía revivir a nuestra reina si la encuentran. Y ahí dice, ah, sí, por supuesto. Mientras tenga los materiales y el dinero, ¿no? Pero pues es cuando le dice de que si el cuerpo está muy dañado, pues si la revive así, pues puede levantarse un no muerto. Y Gustav se queda de, oh, no. Porque imagínense, nuestra reina muerta por un demonio y luego que se ha levantado como un no muerto. ¿No? ¿El país se destruiría? No, no. Estratégicamente dice, el niño no vale nada. No es cuestión de valor. Es cuestión de que esa acción, en medio de toda la gente que está viendo, lo levanta a Ainz mucho más. No sé, solo la imagen trema a los recuerdos de Vietnam. Eso no pasó, pero si lo hubiera revivido Ainz al niño, la imagen de él frente a todos los paladines y toda la gente que estaba viendo iba a cambiar, pero drásticamente para mí. No, no, y lo iban a adorar como un dios, seguramente. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, eso no pasa. Y igual lo termina adorando como un dios. Víctor dice, salió hace tres días, se me hizo raro que no lo comentara nadie y se enteró. No, es que salió hace tres días, pero no, o sea, no, porque el tráiler mismo no está en el público. O sea, el video no ha sido filtrado, o sea, no ha sido revelado al público. En estos momentos, ustedes y yo estamos cometiendo un crimen. Espero que nadie se dé cuenta de parte de Kadokawa, porque estamos mostrando... Lo decimos Bon Voyage a todos ustedes. Sí. Bueno, lo filtraron. Parece que un japonés filtro el link, pero el video sigue sin estar en público. La pregunta es cómo ese japonés encontró ese link. A lo mejor debe ser alguien ahí de Kadokawa. Porque para mí este tráiler es el que iba a salir en el anime Japan. Está claro, ¿no? Exacto, exacto. Esto iba a salir en dos o tres días, probablemente, y a mí no lo pico antes. No fui yo señor policía. No, no, la verdad es que esa fue Touch Me. Que le caiga a Touch Me todo el bardo. Está por los bits, tiendes. Que, por cierto, iba a mencionar, también la que va a ser la voz de Calca, es la que hace la voz de Ryu, es Danmachi. Y la que hace la voz de Kelart, es la que hace la voz de Asuna. Qué poco dura, boludo. O sea, el trabajo más fácil de su vida va a ser. Aparece en dos veces, nada más, boludo. Y la voz de Bochi es la voz de Neia. Durísimo, eh. La voz de Bochi y la de Neia, no me la esperé, boludo. Buenísimo. De todas las voces que hay, no me esperé que sea la de Bochi, boludo. Bueno. Ojo, capaz que hace un laburo espectacular, eh. Fuera de broma también. Las Seyo Capo son increíbles, boludo. La de Remedios es una cantante, y no sé qué trabajos tiene, a ver. Senna, en el anime Konosubarashi. Es de la voz de Senna. ¿Cuál era Senna? Una persona secundaria. No me acuerdo. Es como, es como su mayor, su más grande trabajo aquí. Ah, mira, creo que también hace de, 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 de Reinhardt. Ah, no, 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 esto está mal. Eh, Viggy, gracias por los bits, papá. Ahora, la sub también. Estoy medio perdido, perdón, gente. Eh, un segundo. Es que ella, ella es más que nada actriz. Es como que, un, este, es como que su trabajo como dobladora más grande. Y hizo Steph, César, Ana y Matna Beats con una duda, pero me los interrumpieron XD. No, no, perdón, perdón. Eh, Shistu, gracias por los bits. Shistuki también, gracias por los bits. Eh, este. ¿Crees que no le hubieran merecido la pena revivir al niño? Como dice, sería un buen plan para que lo, le vieran como Dios, ¿no? ¿O tiene más que perder si lo hacía? A ver, primero que nada, hay un pros y contras si hay en revivir al niño. ¿Y el nivel qué onda? ¿Nadie está contando el nivel del niño? Pero, pero Ains, no, Ains no tenía, o sea, resurrección que anulaban esa perdición de niveles. No, recuerda que la vareta, la vareta de verdadera resurrección hace que el hechizo de alto nivel le haga que Dama requiera pocos niveles, pero pues, tampoco es como que el niño tenga cualquier nivel suficiente para revivir, ¿sabes? No, está bien, pero, no, eso es cierto. Pero a ver, vamos a hablar hipotéticamente, en los pros y contras, ¿sabes? Porque hay métodos en Nazarick para revivir sin que pierda niveles. Pasa que esos niveles de resurrección más altos, capaz Pestoña podría revivirlo. Un ejemplo. Ahora, lo que voy es, si Ains revive al niño, va a quedar muy bien, pero también le van a pedir que revivan a todos, ¿se entiende? Ains puede poner una excusa, pero bueno, qué sé yo, un ejemplo. Lo otro, bueno, el pro es que quedaría prácticamente como un dios reviviendo gente. Pasa que una vez que él reviva, se va a armar un quilombo también. Claro, probablemente la razón es la misma con la que utilizó para no revivir a los pares de Henry. Es tipo, es más problemático alguien que reviva a la gente que alguien que mata a la gente. Claro, porque si él después se niega a revivir gente, va a quedar mal también. Ah, pero Goggin no fue problema, ¿verdad? A Goggin fue parte del show, boludo. No, pues que literalmente lo dice, miren, he revivido este troll. Aventureros, no teman a la muerte, aventúrense, porque pues ya saben que si se llegan a morir nada más van con Ains. Claro, pero él habló a los aventureros, no a la gente normal. Sí, pero de todos modos, ¿sabes? Ahí como que dices de que a lo mejor le diga más quilombo porque reviva a la gente. Es algo que tiene prioridades. Esto no es canon, no prueba nada. ¿Qué no es canon? No, lo que estamos hablando, no, son suposiciones. O sea. Total, lo que Ains, lo que pasa acá después de que mata al niño y a los demonios es... Es de mis manos, perdón. Y es dar una lección de poder, de que si vos no sos fuerte, ¿por qué no lo salvaste vos? Viste, no hay cosas que... Bueno, sigamos, gente. A ver. Bueno, acá está después de que mata al niño, es esta escena seguramente, de Calca mirándolo con todo el amor del mundo a Ains, ¿no? A ver, gente. El tráiler lo paso por acá. Ahí lo tienen. Lo vuelvo a pasar. Está como oculto en la página de Kadokawa, pero ahí lo pueden encontrar. Por lo menos, yo te voy a hacer que me sorprendí. El primero de enero, cuando salió el evento este de Kadokawa sobre la película, ¿se acuerdan que sale el primer... Ese que era PB, ¿no? El tema es que lo subimos nosotros al canal. Yo pensé que Kadokawa lo iba a subir el mismo día. El mismo día. No, lo subimos un mes después, lo subió, bolada. O sea que nosotros lo subimos y no estaba en ningún lado. Fíjense, nos van a romper el horror solo con esto, bolada. Pasamos, no existimos todavía para Kadokawa, bolada. Está no listado en la página de Kadokawa, el tráiler. Lo pueden encontrar ahí en el link. Vuelvo a repetir. La anime Japan es ahora 23 y 24 de marzo. Quedan dos días para que arranque. Overlord iba a tener un stand para promocionar la película. No se habla de directo. No iba a haber un directo. Simplemente iban a tener un stand, iban a vender merchandising. Y iban a promocionar la película con esas cosas. Ahora, lo más seguro que yo vengo diciendo hace rato, es que lancen un tráiler con la fecha. Pero bueno, se dio el 50%. Hay tráiler, pero no fecha. Sí, vamos a ver. Sus ojitos. Acá le dice, me la pela. Parece que dice Ainsul. Bueno. Sí, ni siquiera tiene. Bueno. Bueno, y esta parte, a ver. A ver. ¿Ustedes qué creen que escena es esta? Yo tengo una en mente. ¿Lo del barco? Sí, lo del barco. El barco fantástico. Iba a decir lo del barco. O le voy a decir. Por la niebla. O sea, si esto pasa, voy a llorar. Porque ¿qué otra posibilidad hay? La infiltración en la ciudad no es. No. Está ya sola. Está con los ojos de ¿qué habrá por ahí, no? Está la sojera de Neida. Ahí tenía sojera. Que el barco no se hace aquí, por el amor de Dios, ¿no? Pero bueno. Va a ser se aquí durísimo, además. Apenas, en la primera parte de la novela de volumen 12, cuando llegan al reino hechicero, hay una niebla que oculta y que aparece un barco fantasma. Esa parte es muy buena en la novela. Y no sabíamos si te iban a poner o no. Pero lo más seguro es que aparezca. Hay que ver. Capaz que te ponen una lancha motor. No, no digas eso. Capaz que le ponen una lanchita motor con uno muerto arriba, ¿vale? No, ojalá lo hagan bien. Ojalá lo hagan copado el barco. Y de hecho, creo que la única posibilidad es de que sea el barco. Porque pensando en que, si a lo mejor puede ser la infiltración a la ciudad, ella ya debería estar más equipada. Debería tener el arco, el emisor, la armadura. Está con la ropa de paladina. No es del barco. Sí, sí, sí. Acá dice la crisis de doblaje. Debajo está todo. Bueno. Y esto ya es parte del 13, que es el ataque, el asedio, ¿no? Por así decirlo, de los demi-humanos al reino santo. Buenísimo. Ese momento va a doler. Bueno, va a doler, depende. Va a doler si lo hace bien. Si es que lo vemos. Si lo vemos, claro está, ¿eh? Si está. Si está, va a doler o doler. Porque, a ver, admitamos que la violencia de esta parte, con los niños de escudo de carne, hay que ver. Hay que ver. No es lo mismo ahí tirando una bola de fuego y matando a un niño de demi-humano, que Neia y los paladines arrojando piedras para matar a los niños que usan de escudo. Es muy violento. Una de esas flechas literalmente tiene que destruir al arquero que estaba al lado de Neia. Sí. Tiene que destruir. Es pedazas. Se explota, desgraciado. Oye, y también se ven los ojitos cerrados de Neia, después del asedio. Ah, uf. ¿Qué es lo que prende, Alan, o algo así? Porque quítese el uf. No, no, ni dije uf. No puedo decir nada. Y Ainz por fin dándose cuenta de que Neia no lo odia. Usta, bueno, ¿sabes que cuando termina el 12 yo me quedé frío, no? Cuando dice, hay alguien que le interese salvar o... Y dice, no, nadie. Ahí yo dije, no puede ser, boludo. Me puse mal en esa parte, boludo. Duele, boludo. Duele, sí. Y después ves esta parte y decís, así te quería agarrar pichín. Bueno, no tenía opción, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno. Fue rechazado y ya era como la opción desde el final, ¿sabes? De, bueno, ya ni pedo, ¿no? Bueno, a ver si vamos. Los mejoraron bastante a los arcángeles, boludo. Ya miro una excelente animación. Y cuando es bueno es malo porque tiene que cortar un poco la película. Le dieron patas. Le dieron piernas y las alas están mucho mejor. Si los comparamos con la temporada 1, a ver, vamos a buscar una imagen. Recuerdos de Vietnam se acercan. Van a ver que son horribles los de la... Parece algo más de Digimon que de Horror, ¿sabes? O sea, pasa que los del Arbux tenían piernas, boludo. Sí, ¿eh? O sea, pero los del Arbux son como en la novela. Sí, ya sabes que se basa más en lo de la novela. O sea, pasa que son... No hay una imagen copada, boludo. No, boludo. ¿Sabes que estoy mal? Sí, es re mal, boludo. En el anime, pero aún no tenían piernas, boludo. ¿Por qué los recuerdo diferentes? ¿Se andaban con piernas? Sí, boludo. Los recordaba re mal. Boludo, tenían piernas. Claro, cuando los invocan... A ver, miren. A ver, abrieron una pestaña acá. Fíjense, gente. ¿Ven la imagen que yo tengo de ellos cuando los invocan? Para que el Lovato y el que puedan verlo, voy a compartir la pantalla, no el video. Nah, yo lo veo por acá, con Worry. ¿Seguro? Sí. Claro, pero yo lo recordaba así. Efecto Mandela, totalmente. El tema es que cuando pelean con Gasset, es como que se abren las alas y salen las piernas. No lo recordaba así. Qué mal recuerdo. Fíjense, a ver, la parte de Gasset. Ya, ya sé por qué. Es que el Principado de Autoridad no tiene piernas. No, no, es que... El resto, todos, sí, tiene piernas. Pero es que también tengo un recuerdo de la temporada 4, cuando Ainz, bueno, invocó, ¿te acordás? A los querubines, que eran Arcángel Flame, estos tampoco tenían piernas. Un efecto Mandela horrible, ¿vale? Efecto manguera, ¿eh? Bueno. Igual el diseño es diferente, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasó, Lovato? Eran como más esqueléticos, ¿no? Los de la primera temporada, no estaban como tan robustos. Eran más robóticos, los de la temporada 1. Estos son más humanoides. Estos son más humanoides. Más salgaditos. Hasta los dedos tienen bien dibujado, boludo. Sí, Lovato se te escucha bien. Ah, ok. A ver cuánto me duran los datos. Mirá, a ver. Es que no sé si salen los querubines de la puerta, en la temporada 4. Eran como piezas de ajedrez, más o menos. Sí, lo que pasa es que... Sí, en el primer episodio, ¿no te acuerdas? Que son más azulitos que arrojitos. Claro. Eran diferentes. Lo que pasa es que acá no salen en Google. Lo estoy buscando y... Qué mal recuerdo que les tenía yo de esto, boludo. ¿No tenías tú el capítulo ahí en la Rau? Sí, creo que los tengo guardados. A ver. ¿El capítulo era el 1? ¿Era, Lovato? Sí, ¿no? Sí, el final del 1. Sí, era el final del 1. Todo se derrumbó. Esos no son... Bueno, es una... ¿El combinado con qué? Creo bien de la puerta. A ver si le pego justo, boludo. Ahí se ven las patas, pero... Ay, boludo, no puedo calzarlo. No puedo poner mucho por el tema del copyright en YouTube. Si me lo detectas, estoy jefe, boludo. Si no, cuando están ahí con este... ¿Cómo se llaman? El líder del gremio. Me parecen un poco más. Ahí, bueno. Sí tienen patas, pero es que tienen las patas cerradas. Están unidas. Están como pegadas. Con tacones. ¿Tú les quieres ver las piernas abiertas, Alan? ¡Oh! Es que no, perdón. Es que no las piernas con aves. Ángel Filigón. Dale, boludo. Bueno. Luego, Senpai, saludos, papá. Eh, hice directo hace poco, no me jodas. Pero bueno. Uy, soy un pilotudo. Cierto que estaba viendo. Sí, ¿por qué no lo quitas, Alan? Ya te dije, Alan. Si no me quieres aquí, dime y me voy para no gastar mis datos. Pará que estaba viendo un video y lo abrí arriba, boludo. Nada más. Nada. Ya veo lo que tengo que soportar, ¿qué? Y luego me dicen que yo soy el malo. Sí, me salteé la parte esta. Esta parte la salteé, boludo, ¿no? Sí. No. ¿Sabés qué salteó? ¿Ustedes están viendo? No, comparte, por cierto. Aguantá que comparto pantalla, perdón. Se salió justo. Esta es la parte del inicio de la película. Sí, sí, sí. Sí. Es que en el primer pv la muralla se veía más chica y no había nadie arriba. Yo esperé una destrucción más grande yo igual. Yo esperaba más de razas, pero aquí hay... Aquí se ven como... Acá se ve un poquito feo, no lo voy a negar. Sí. Sí, acá se ve un poquito feo, no lo voy a negar. Es que es muy CGI. A ver, esta parte es el arranque de la película, los primeros minutos, por así decirlo. Cuando Demure se presenta a la muralla, y ahí está Pavel Barajá, también en la muralla. RIP. Sí, y Demure se presenta y, bueno, Demure lanza un hechizo de décimo nivel, caída del meteorito, y hace concha a la muralla, ¿no? Uy, ¿cómo se llamaba el pendejo que hizo que se cortara la garganta? Ah, su amigo este... Ah, ese fue el hombre. El que estaba así como con mucha tensión sexual con Pavel. Que se quería ir a entrenar al reino hechicero, ¿no? El que representaba un color, no me acuerdo cuál era. Que usaba dos espadas. Ah, ¿sí? ¿Era un profesor de colores? Sí, él era un color. Demure le dijo, córtate la garganta, Pa. Pa. Y adiós. No me acuerdo, la verdad. Gustav seguramente dice Daniel. No, Gustav no es. Pavel Pardo, el mejor... ¿Qué? No, Pavel. ¿Era? No, no. No, Pavel recibe el meteorito en la cara. Sí, sí, Pavel era el papá. ¿Cómo se llama la rubia de la armadura de plata? Orlando Camparno, así se llama. Por Orlando. F, Orlando. Rodrigo, papá, un beso y gracias por el superchat de corazón, ¿sí? Sí, no aviso a mucha gente en el último directo, pero lo ando tratando de continuar y hacerlo seguido, ¿sí? Disculpen. Oye, sí es cierto, ¿eh? El reino santo está casi inspirado en España, ¿no? Por los nombres en español. ¿No se recuerda? ¿Presaje a su caída? Hay muchos nombres en español, sí. No, no, te quiero, Rodrigo. Un beso, papá. Orlando, Pavel, Remedios. Bueno, nadie se llama Remedios, pero es un nombre en español. No, no, hay gente que se llama Remedios, sí, sí, sí. Sí, Doña Remedios. En las telenovelas que ven mi abuela, hay muchos Remedios. Sí, sí, sí. Remedios es un nombre. No soy racista, no soy racista, nada más dije ese dato, gente. No, es racista, xenófobo, furro y todo. No, no, aparte, los españoles nos llevan una disculpa. Los españoles nos llevan una disculpa, diciéndolo a los mexicanos que somos panchitos y eso, desgraciados. Hay que ser más unidos, Argentina, Colombia, México, Perú, Uruguay, ahorita sea. Argentina se está hundiendo, boludo, tranquilo. Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? A ver. Claro, esa parte me la salté, boludo. No sé por qué, se ve que la pausa saltó. No, fue cuando se te dio el... El mundo ese de que todos se creen en el computador y dijiste, me cago en... Mira, Pixel. Ese, ese bus, ese bus. Ese, precisamente. No, mentira. Ainz está animado, sí, boludo. Ah, claro, ¿eh? Perdón, perdón. Drago, papá, muchísimas gracias por esas 20 membresías de corazón. Besos de millón de gracias. Perdón que no suenen Estoy en Twitch ahora La configuración Después cuando terminemos todo esto Hago sonar todas las alertas De corazón millón de reyes Besos Te vamos a ver Esa es la voz en ella ¿No? ¿Esta recién? A ver Esa Esta A ver Esa es la voz Esa sí Voz seria, ¿viste? Tiene que hacerlo, ¿sabes? Es Bochi antes de entrar en depresión No Te pregunto si se va a bogear en la película, ¿no? Ni idea de arroz Y bueno, acá tenemos A la cabrita Si ustedes un día despiertan siendo sus waifus ¿Qué sería lo primero que harían? Aguanta, Ludin Terminamos con esto Si ustedes un día despiertan siendo sus waifus ¿Qué sería lo primero que harían? OnlyFans Se ve muy bien el diseño, ¿eh? La verdad Y la futura armadura en ella, ¿no? También se ve piola Quiero buscar el El diseño De Sobin Para compararlo ¿De Bowser? O bueno, Bowser Bowser Este es enemigo de Mario Está bastante bien, ¿eh? Fuera de joda El diseño Está muy bien Está muy bien Se ve muy blanco Pues es que es blanquito, ¿sabes? ¿No tiene los cuernos para atrás? Acá en el diseño Y creo que los tiene para adelante en el anime Yo los veo que están para atrás, ¿sabes? Ah, no ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Parte de la armadura lo que salen? ¿Los cuernos estos? Bueno, a lo mejor le cambiaron Bueno, también recuerda que es porque No, no, no Están para atrás Pero tiene dos cosas que salen para adelante ¿Como un casco? Creo Creo que son parte de la armadura ¿Lo ven ustedes? Sí, ¿eh? Los cuernos sí se ven que van para atrás Pero tiene al lado Algo que sale para adelante Cada vez más forros, dice ¿Pero por qué? Hola, James No, son detalles, ¿eh? Pero está muy bien el diseño Muy bien La verdad Parece como Nada que ver Nada que ver Con los cuagoas, boludo No, los cuagoas Ah, sí, ¿qué hace el frame que está? En este frame Como que no se ven muy bien Sus cuernos hacia atrás Porque los de adelante Son como O no Es que se curvan ¿No? Ajá Ahí, mira Ahí están los cuernos Ahí, ya Es que digo Tienes dos para adelante ¿No se dan cosas para proteger los oídos o algo así? Para mí es parte de la armadura No sé Es parte de la armadura, sí Yo creo Pero pasa que acá no estaban en el coso Accesorios, accesorios Sí, accesorios Son boludeces nada más Detalles Pero bueno Bastante bien el diseño de Booster Ahí se veía mejor Para ver Mira cómo se veía el remedio No se veía Si, si, si Con los cráneos de los niños Sí Bastante copado, ¿eh? Este Booster Tienes esa cara, ¿eh? Como le pides a tu waifu Que te pise Y ella de asqueroso Lo que es el subconsciente de Lobato ¿Te diste cuenta, Kev, no? ¿Qué? Va, no soy el único Que cuando ve la cara De una chica de anime Con esa cara Dicen de Ay, písame, ¿no? Mi reina Y es como de Ah O sea Lobato y su fetiche Yo no creé ese fetiche No me lo estoy comentando No No sería como Dan Pove Dan Pove sí hubiera dicho De Dan Pove me lo creo Sí, Dan Pove sí De Dan Pove me lo creo Pero pues yo estoy enfermo, gente ¿Cuántos años me iban conociendo? Pero oye Tú no eras fan también de remedios Sí, lo soy Pero no a ese Como para que me maltrate, ¿sabes? Yo sí tengo A Lobato le gusta maltratar No voy a decir eso Tan abiertamente, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? Bueno, para Oye, Alan ¿Y eso? ¿Estás dando Revelando detalles De la intimidad? No, la diferencia No, la diferencia Es que yo no lo disfruto ¿Cómo no? Empezaron Con sus joterías Dale un remedio Para Lobato, Lul Ay ¿Sabes cuántos memes Salen de acá? ¿Tienes idea? Eso te da de comer, Alan Muchos gracias O sea, vamos, gente A ver Esa bola de fuego Es la de Ainz Matando al niño Y a los Buffle ¿Vos decís? ¿Debe ser? ¿Pero qué onda la tira Demiur? ¿O es el meteorito? No, no Esta parte Ya, pero A lo mejor es Otro frame ¿Sabes? No, no No es el mismo frame Seguro porque No está la ciudad Está la bandera Así que Puede ser la de Ainz Sí Fanul Max Eslovat Tiene a su waifu Loriene Y ahí tenemos Ah, y acá explota Y acá sale Sale ira Acá Ajá ¿Por qué el pixel Justo ahí era? Concha, tu madre Algo nos está indicando A esto, eh Yo creo que sí No creo que hagan Cuando se queden Mira, ahí tiene Esta en ella Su pendiente Para que los espectros No la maten Del susto Acá está la mano De Ira Estas son las garras Bueno, se ve que El diseño de Ira Por lo que se ve No va a ser el mismo Que las temporadas Lo dudo Lo dudo Ahí tiene el pendiente Linda carita de Neya La tercera imagen De tu galería Puso así la cara De Neya Ahí es Neya Viendo la pelea De Ainz con Busser ¿Verdad? Puede ser Sí Lo más seguro Porque cuando él ve la pelea Cuando Neya está viendo La pelea De él Con Sheldabout La ve de afuera De la ciudad Así que no puede ser Eso tampoco Y aquí tiene un collar Ajá ¿O no será que es Cuando se topa Con las mujeres Desnudas Todas crucificadas Diciendo que piedad Que las maten? No, ¿verdad? No creo que vayan a poner eso Puede ser Puede ser Puede ser Estos píxeles Ahí vienen ¿Qué pasó ahí Alan, eh? ¿Qué pasó ahí Alan, eh? ¿Qué estás viendo, eh? ¿Por qué se veía tan rojado? A ver Me bancan un segundo gente Y ya vuelo Tengo que llorar a mi mamá Una cosita Los dejo con los furros Hablando No sé a qué se refiere Sinceramente Ya te dije Agarramos a tus seguidores Y empezamos a agarrar La cuenta de Alan Y tiramos ¿Cómo se dice? Reportes falsos, ¿no? ¿De qué es lo liconero? ¿De qué le gustan las muertas? Ese tipo de cosas ¡Ay! La patrulla ¡Uy! ¡Qué fue eso! ¡Aquí lo escóndete! ¡Es loco! No, 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 no Quiero que aquí pasó algo No, es que Como ha habido mucho rombo ¿Qué pasó en la patrulla hasta ahora? ¿Qué va aquí? Esa patrulla Fue un timing nada más No es como si hubiera dicho Lolis y muertos Y de repente me salgieran ¿Eh? Es súper mal timing Sí Es que Eso no es rastreador de tobillo Loato No, no, ¿qué pasó? No Yo no soy de esas personas Yo soy legal Humilde Pero legal Oye, Loato ¿Qué tanto hype tienes por la película? Del 1 al 10 Te diría que un 5 O un 6 Sí, no te emociona tanto No, es que Es como le dije yo Hace unos 4 meses A Hayekos, ¿no? Cuando me preguntó Que si iba a haber Cierto anime de un manga Le dije Pues la verdad Ya a mi edad Al ver tanto manga O novela Como que el anime Ya no me sorprende tanto, ¿no? Porque es de Ya sé lo que va a pasar Lo mejor lo que me sorprende Es saber cómo van a animarlo, ¿no? ¿Cuáles serán sus voces? ¿Van a respetar aquello? ¿Van a omitir aquello? Y pues, no sé También como Ves que en la temporada 3 Y en la 4 Donde debía haber sangre Nada más había charquitos Y ya Entonces Sí Es como decir A lo mejor en la película Sí respetan un poco la sangre Pero pues La temporada 3 Es una mierda Sinceramente En animación Te regresó, ¿no? Sí, sí, volví ¿Me escuchan? Sí Ya A tuve que llegar a mi mamá Una cosa Chata Bueno Sigamos entonces ¿Les parece? Sí A ver Tienen píxeles, ¿eh? Espera, Alan Lo puedes devolver Unos 3 segundos ¿Cómo? Sí, sí Unos 3 segundos Por acá No, no Devuélvelo más Hasta antes de que Aparece Ains Un poquito antes Como dura poco A ver A ver Ahí, sí, sigue Sigue, sigue Reprodúselo No puedo hacer a eso Ah, por el audio Por el audio Qué chistosito Avísame que es por el audio, boludo Comencé a creer una imagen El de mí orgasmeando, boludo Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Luis No, nosotros estábamos charlando Charlando, dices Sí Ahí está El diseño de ira es completamente diferente No, no creo Yo lo veo igual No, boludo La cara es completamente diferente No, a lo mejor para esa parte Primero que va a ser igual Recuerda que cuando se filtró esta entrevista Con los de Mads House Cuando estaba este ¿Cómo se llama Ito? Sí Recuerda que estaba la versión de ira Del episodio 1 De la temporada 1 Y luego estaba un diagrama En blanco y negro De cómo iba a verse en la película Y no cambió nada Aquí no me dicen nada Yo veo la cara Muy diferente Es que tiene como más detalle Sí Está muy bien hecho aquí Es un primer plano de la cara Pero pues ya lo veremos Cuando se vea completo Bueno, la gente que vaya a Japón Para estas fechas Y ve la peli Tiene dos opciones La disfruta solo O la graba con el riesgo de ir preso Así que Ah Miren, van a ir preso Yo creo que la van a ver normalmente En Japón por piratería Pero vas en casa Vas preso Sé que Ale por ahí puede arriesgarse Pero si Ale va preso Va a ser por otra cosa No por la película Para agarrar Loli Especiales de sirvientas Bueno, sigamos gente A ver A mí se ve bastante bien Bueno Esta es la F de Ains El Ains muere La realidad es que Ains en esta película muere Y el que vemos al final de la temporada 4 Es un doble Es un doble, sí Es otro ¿Por qué lo confundís? La costumbre, carnal Es como lo de los famosos Que ya sabes Obama está muerto hace como 10 años Y el que fue presidente fue un doble Igual con Ains Esto me hace acordar Estaban peleando en el cielo Pero no se ve la ciudad ¿Viste? Bueno, peleando en el cielo Está muy arriba, ¿no? Está muy arriba No, pero acá, ¿ves? Está ahí en el bosque Está ahí en el bosque Está ahí en el bosque Que caía lejos Pero no había llanuras Y montañas ¿Te supone? ¿Pero supuesta la película? Claro, porque Ains cae en las montañas Y es ahí donde va a reclutar Todos los demi-humanos Que estaban por ahí Sí, ¿no? Cae como muy hacia abajo Es como caer más hacia el bosque Pero es que no hay ni una montaña Es lo que me llama la atención Tapa los árboles A lo mejor están arriba de una colinita Las flamas Las flamas eran las de Gijena, ¿no? Se rodeaban la ciudad La cordillera La cordillera está lejos O sea, cuando Neia menciona Que cayó en esa dirección O sea, no tienen por qué verse En las montañas Ya que están lejos Pero Ains caía bastante lejos Ains caía bastante lejos Sí, 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 sí Es lo que digo Que parece aquí Como Ains si cayera el bosque Pero él cayó por allá Él se fue al horizonte prácticamente Se fue por cigarros Murió pero sobrevivió Nada, nada Si no se lleva al Oscar Bueno, ya se lo llevó a Miyazaki, ¿no? Pero Y la colombiana, ¿eh? Recuérdalo Felicidades, ¿qué? Tremenda Gracias Es la voz de ira esa, boludo Tenés razón Eh, y acá No, pero No la puse por eso, boludo Ah, sí, claro La voz de ira es Está distorsionado Este ira era el ira invocado por ira, ¿no? Sí, es un ira diferente Es uno de los muchos iras Claro, pero creo que este fue invocado por el otro ira El que aparece primero Bueno, eso o ahí luego lo invocó No se sabe Y ahí termina, gente Y ahí termina El trailercito Esto de la lluvia me llama la atención Acá Esta es la imagen que yo pensé que era Eh, de Ainz peleando con Con ira Que debe ser esta Ahí se ven las montañas ¿Ves que te digo? Sí Pero no sé por qué Ainz cae en el bosque Eso fue raro Eso me llamó la atención Acá donde debe ser la pelea en el cielo Y Ainz caería por allá por las montañas Claro Y esa zona es la bomba atómica que tira Ainz prácticamente Es lo raro, eh Nada más Aunque capaz que esa No, que es la caída de Ainz Llama la atención eso Es restice No, esto no es restice, gente Esto es el Reino Santo Restice no aparece acá Y termina, gente Y eso fue todo El trailer ¿Será que esa caída es el final de Ainz vs. Ira? El segundo La pelea final No creo, ¿no? No, no Porque Debería haber un ejército abajo O sea, hay dos peleas La que está con las doppel Y después la pelea final Claro Con los ejércitos No, yo calculo que ahí se ve la caída Y justo hoy En esa parte Ira habla Y dice Ha caído el rey hechicero Dice Ira O ha muerto el rey hechicero Así que no Es la primera Esa es la ciudad de la teocracia Lul, lul Aparte, mira Se ve en el fondo Acá en este frame La llama de Gehenna Ahí atrás Ah, sí, mira Así que no La explosión que vemos Es la primera pelea Cuando Ainz muere Entre comillas Lo que pasa es que Capaz que cae en otra zona No sé Cómo lo han hecho en la película La verdad Pero bueno Esta es la ciudad Donde se da la pelea La primera La última se daba En el campo de batalla Ahí no había ciudad Era todo terreno Nada más ¿Qué cosita? Que Esta parte que muestran Es la primera pelea Cuando pelean con Azdoppel Y después cae muerto Supuestamente Gabriel Guión Bajo Samurai Se hace esta peli Será la que más acción Tendrá Bueno, después de ir atacando A los campos de concentración A ver Esta película de Overlord Que adapta a volumen 12 y 13 Es la que más acción tiene Y una de las más violentas Y que tiene más gore El volumen 12 y 13 Es muy crudo Ahora Vamos a ver Esa crudeza Esa sangre Esa violencia En la película Ya veremos Ojalá Porque Overlord Se destaca mucho en eso Y las temporadas Que hemos tenido Han tenido un poco de sangre Pero no representan La violencia Que Overlord tiene En la novela Obviamente Pero a ver Se vio el niño Ren Las murallas Pero no mostraron nada De los combates La verdad Vimos soldados muertos Pero no hubo violencia En el trailer Ya estaba todo muerto Sabes En el trailer Sabes Que censura Nos han mostrado O que no Nos mostraron Básicamente Los Ogros Y los semi-humanos Cuando llegan Tienen escudos humanos Gente de escudo Que en ella Es la primera Que le dispara Si mal no estoy Si Si Porque los soldados De arriba No dudan Porque dicen Vamos a lastimar A los pobres Pero pues A la mierda Porque pues Si no Nos van a Si van a subir Las murallas Y nos van a joder Entonces cuando ahí Empiezan a disparar Los demás se animan Es que te digo A ver Hay animes Que hoy en día salen Que tienen un montón De violencia Sangre Y no hay problema No sé por qué Con Overlord Es tan Raro Que lo hagan Es cierto Que la parte De los escudos De carne Los escudos humanos Y todo eso Hasta con Goblins Ahí eran esas partes La parte de Goblins Slayer También fue así De violenta Es cierto Que son estudios Aparte Pero Claro Debe ser La política Del estudio Kawa Tienes cosas Gore Bueno One Punch Man Era pura sangre Cuando salió La temporada Bueno Ojalá Ojalá que no Ojalá que esté No por Como decirlo Es para que le dé Más impacto Al anime Yo te lo dije Si la temporada Uno Dos Tres Y cuatro Hubiera sido Bien adaptada Pero hubiera tenido Esa representación De la violencia Pero estaba ocupada La temporada Uno tuvo bastante Violencia Pero fue disminuyendo Temporada Temporada Dices que se volvió Comercial Y no tiene necesidad De volverse comercial Yo no sé Yo no sé Que hay muchas personas En Youtube Twitch Facebook Twitter Instagram Que dicen que son Estas series para Edgies O algo así Entonces Será por eso Dame un segundo Elian García Papá Besos Gracias por ese super chat De Kokoro Por todo el apoyo Muchas gracias Mirá Acabamos de ver El trailer dos veces Y analizarlo Frame por frame Recién terminamos Salió el trailer De Overlord Filtrado Y nada Estaba hablando Un poco de esto Ahora